Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jubel de LuigoJel.com, de Un Encontro con la Verdad y también de este channel o canal de YouTube. Una cosa que quisiera decir antes de comenzar es de que yo he decidido no poner más anuncios que molestan a veces cuando comienzan los videos o si usted vea un anuncio, yo no quiero ponerlo porque nadie hace clic por lo visto, nadie me quiere ayudar con respecto a eso, pero sí le insto a que se haga miembro de este canal, sí le insto que por favor si usted puede contribuir, contribuya y esto lo voy a decir como siempre, así termino los videos, contribuya me ha ayudado a pagar los libros del semestre de este año, de su histórico y me ha ayudado también a aportar a otro hermano que también necesitaba libros. Gracias por su aportación y le insto a que si puede dar de una manera mensual o si puede dar también de una manera de una sola vez por PayPal un pago así. Ahora va a ser un poco largo, así que voy a leer mucho de las notas que he tenido aquí. El pensamiento de fin de semana será de Efesios 4, del 1 al 16 y después vamos a hablar otra vez de los pasajes difíciles en Pablo, vamos a hablar de Romanos 7. Bueno, Efesios 4, 1 al 16. Efesios 4, voy a leer bastante de las notas para poder avanzar porque no quiero hacerlo más de 45 minutos. Efesios 4 tiene un versículo, un versículo favorito que es el 11, donde se menciona los 5 dones. Es que aquí mucha gente se le dice los 5 ministerios, pero no lo niego por el texto de Efesios que le llama dones, como también lo hace en 1 Corintios 12, 29. Ahí lo hace. Nosotros le decimos los 5 ministerios, pero en el griego y aún en la Biblia, en español o en inglés como usted lo lea, le dice dones, no dice ministerios. No estoy negando de que pastor evangelista sean, pastor maestro no sean ministerios, pero leyéndolo conforme el entendimiento del texto, se le llama dones. También se le dice así en 1 Corintios 12, 29, donde se refiere al profeta, apóstol y maestro como dones. Si usted abre su Biblia, usted lo va a ver. Así que voy a estar diciendo acerca mucho esto, no voy a estar leyendo tanta Biblia, pero sí voy a estar dando las referencias bíblicas. Dice así, pero para qué son estas cosas, más cuando se le llama ministerios, eso denota servicio, no mayordomía de la grey. Cuando se le dice que son dones, se le llama ministerios, son diaconías, o sea servicios. Pero nosotros a veces cuando decimos al ministro, wow, el ministro, el que tiene el poder, el que tiene todo el control, es lo que pasa cuando tenemos esa palabra como el ministro de defensa, el ministro de salud, son los que tienen el poder sobre su cartera, o sobre lo que le han dado, pero no tenemos el pensamiento en la Biblia, es más que todo cuando se le es ministro, es un servidor. Este pasaje como veremos tiene más que ver con Pablo apelando a creyentes a ser unidos, tiene mucho más que eso. Mucha gente, el Efesios 4.11 se ha vuelto como el parámetro de la carta para defender lo que ellos creen que hay un apostolado el día de hoy. Eso no es posible. Y muchos también que no creen en más apóstoles el día de hoy también apelan a 2.20 de Efesios, donde dice que el Señor ya está al fundamento, ya la iglesia está con los apóstoles profetas, por lo tanto no tiene que haber más apóstoles. Yo creo, como he dicho antes, yo creo que hay apóstoles del calibre de que Pablo dice de que son enviados por la iglesia, pero no hay él y los doce más que todos creían que ellas eran irreplazables, igualmente también la iglesia permitió a criar lo mismo. Vaya la redundancia. Este pasaje como veremos tiene más que ver con Pablo apelando a los creyentes a ser unidos y estos ministerios, si lo vamos a decir así, o dones, son para mantener esa unidad. Por eso es que ahora mucho apóstol y profeta, lejos de promover unidad, promueven sectarismo y sus propios reinos. Y eso es lo que pasa ahora. Ahora, ¿tienes la cobertura de X persona? ¿Tienes la cobertura? Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no existe cobertura. Esa es una alegoría que se ha leído el texto. El texto no lo está diciendo. Bueno, versículo 1 y 2. Vamos a irlo leyendo poquito a poquito porque eso es lo que tenemos que estar haciendo. Efesios 4, estoy leyendo la nueva versión internacional y voy a hacer mención de la Reina Valera de vez en cuando. Dice, por eso es que estoy preso por causa del Señor. Le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pablo está en la cárcel escribiéndole a los Efesios con quien pasó, según el libro de los Hechos 20-31, pasó tres años con ellos. El versículo 2, Pablo llama a los Efesios a vivir virtudes que ya son comunes, que ya debieran ser comunes entre los creyentes, que son humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia unos con otros en amor. Y eso, muchas horas me están diciendo a mí que por qué critico a John MacArthur, yo no tengo de estas virtudes, sí, quizás no las tengo. Yo estoy luchando también junto con esto, pero cuando yo no tengo una virtud lo tengo que reconocer. Y después otro hermano me dijo que sí que yo tolero a MacArthur y a los que lo defienden a él. Así que yo no sé, quizás la tengo, quizás no la tengo. Para uno lo tengo, para otro no lo tengo. Pero Pablo basa la razón de esto en el amor. Es el amor la razón por la cual somos humildes, por la cual somos amables, por la cual somos pacientes, por la cual somos tolerantes. Ahora en una cultura tan diversificada como la que yo vivo en Australia, algo que se promueve mucho es la tolerancia y muchas veces lo hacen por miedo a la legislación, por miedo a la ley. Y no necesariamente porque apelan a nuestro amor al prójimo, sino que apelan a que si no haces esto, te llevamos a la cárcel. Pero Pablo sigue del 3 al 6, dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por miedo de todos y en todos. Bien, bien, bien profundo lo que está diciendo. La unidad no viene de la nada, toma esfuerzo. Pero esta unidad no es una mera unidad de comunes acuerdos o fines, pero está basada en el espíritu de Dios, dice aquí. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu, una unidad del espíritu. Y bueno, y usted, aunque no había letras, solo otras mayúsculas en antiguos manuscritos. Pero aquí está refiriendo al espíritu santo. El espíritu santo es el que mantiene unida la congregación. No es una actividad, no es un logro que quieren, como comprar un templo. Eso no lo van a mantener unidos. ¿Por qué? Porque yo conozco aquí una iglesia. Yo fui pastor tres meses de ella. De que ellos tienen 40 años de existencia y lo único que quieren es construir en su terreno, que es un gran terreno que tienen. Y eso ha mantenido unidos a un grupo de personas, un grupo unido de 15 personas. Pero los cientos y cientos personas que han pasado por la iglesia no se han unido, porque no han dejado que el espíritu los una. Y eso que es una iglesia pentecostal. Comunes acuerdos por esto está basada en el espíritu. Esto solo se puede conseguir si hay paz en la congregación o grupo de Cristo local. O sea, que no se va a ver una unión de espíritus si hay una constante lucha contra el pastor y la congregación, si hay una constante lucha entre los diáconos o ancianos entre la congregación, si hay una lucha entre los líderes, si hay una lucha dentro de la iglesia. Por eso es que se tiene que apelar mucho a estar unidos. No es cosa fácil. Pablo dice que hay que esforzarse, pero tampoco es algo que se puede dejar de lado. El versículo 4, Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Pablo introduce una vez más el pensamiento de unidad que vimos en Efesios 12, 11 al 22, que hablamos la vez pasada. Él tenía, él tiene, bueno, hay un solo cuerpo. El tener un solo cuerpo resulta enfatizando la unidad. Un solo cuerpo. Una vez más, la vez pasada estaba apelando de un solo cuerpo entre gentiles y judíos, ahora está apelando un solo cuerpo en la congregación local. Solo hay un señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso es que cuando vemos apóstoles y profetas decir diferentes cosas, esto confirma que no son, que apóstoles y profetas que dicen esta es la doctrina que yo traigo, esta es la otra doctrina que el otro apóstol tiene, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros echamos de ver que estos apóstoles y profetas no son verdaderos. ¿Por qué? Porque no tienen una sola doctrina, no tienen una sola esperanza, no tienen una sola fe. Por lo tanto, son dignos de ser descartados. El versículo 6 menciona a un solo Padre y Dios. Esto me suena a 1 Corintios 8, 6, donde habla de que tenemos un solo Señor y un solo Dios. Y esto me suena a la Shema, que Pablo una vez más está haciendo un juego de palabras para enfatizar que Dios es uno. Y recordemos el origen entonces de esta unidad del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesús, pero viene del Padre. Eso es lo que el Padre quiere, que estemos unidos. La próxima sección es la sección que más que todos quieren oír, va la sección de los apóstoles. Dice, del 7 al 13, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, y bueno, voy a explicar después qué quiere decir gracia, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto que ascendió, sino que también descendió a las partes de la parte baja, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para ganarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Aquí yo voy a decir que no solamente a los apóstoles modernos les cae lo que está diciendo Pablo, también hay muchas denominaciones que, por ejemplo, muchos luteranos, de que ellos quieren mantener su doctrina de la real presencia en la Santa Cena y eso no nos deja tener comunión. ¿Por qué? Porque no nos aceptan en la Santa Cena si uno no cree lo que ellos creen. O sea, que hacer confesional trae, hay veces, conflictos con Pablo. Pero ven, a cada uno se es dado gracia, la palabra es caris, de ahí, del caris es otra palabra para referirse a los dones y esto lo vemos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 3 y versículo 6. En el versículo 8 se cita a Isaías 68, 19. Ahí usa esta otra palabra, el don, donateis. Donateis es la palabra primero singular masculino de domatos, que es los domatos es la palabra don, como carisma, o caris es gracia, también es don. Versículos 9 y 10 enfatizan que Jesús murió pero que también resucitó y fue entronado en lo alto. Pablo está haciendo una velada referencia de que Jesús vino, murió y también resucitó en esos versículos, en el 10. El versículo 11, famoso porque se usa para justificar el pensamiento del presente ministerio apostólico-profético. Como observación, no hay un i entre pastor evangelista, no hay un i, no hay un kai, es poemonés y vamos a leer lo mejor aquí del griego y estoy usando el Nuevo Testamento Greise, la edición número 28. Y mire, Efesios, que lo abro y está en Efesios. Dice, Kaihautos edocan y algunos le dio, tus men, algunos le dio a tus apóstoles, tus de profetais, otros de profetas, tus de evangeliastas, evangelistas, tus de poemonés, y aquí le pone el kai, aquí en esta le pone kai didáscalos. Un monocrito lo tienen, otros monocritos no lo tienen, otros monocritos abajo en el aparato crítico dice que no hay, otros dicen y ahí le ponen en qué y dónde es que están estas cosas. Pastor maestro es posiblemente que en el cristianismo primitivo se miraba como una misma cosa, es como anciano. El anciano era también un poemoneo, un poemonés, era un pastor. Y todo esto vino desarrollándose poco a poco. Así que, ¿será que son cinco ministerios? ¿Serán que son cuatro ministerios? Los manuscritos no están de acuerdo. Como digo, el Nuevo Testamento Greise lo incluye, otros en el aparato crítico también dicen que no estaba esa palabra, esa conjunción o partícula dicen algunos, pero es una conjunción, conjunción que une dos cosas, kai no está ahí. Así que es muy interesante ver eso. Aunque para nosotros eso no tiene mucho que ver, sabemos que evangelista, que maestro, Pablo en las pastorales, si es que usted cree que Pablo escribió en las pastorales, está ahí y lo hace un ministerio y también en 1 Corintios 12-28 habla de maestros, que sabemos que es un ministerio aparte del pastorado. Por eso es que creemos que son cinco, no son cuatro, pero eso es una cosa que, como le digo, eso es una cosa para sacar plática textual. Bueno, muchos hacen referencia, ¿y por qué hago yo cuestión de esto? Porque muchos hacen referencia al 1 Pedro 5-6 donde dice, humillado bajo la mano de Dios y Dios los va a exaltar. Entonces, cuando en el IN a mí me decían, cuando tenía 15-16 años, humillado bajo la mano de Dios, quiere decir que uno se tiene que humillar bajo los cinco ministerios, o sea que cada dedo tipifica un ministerio. Igualmente como cuando David bajó al río y agarró cinco piedras, esos son los cinco ministerios para destruir el diablo. El texto no lo dice. Entonces, ¿cuál fue el ministerio que se tiró a David? Van a decir, ah, ese es Cristo. Ah, sí, pero Cristo es el que está con la... Cristo está tipificado en David, no es una piedra en esa alegoría. Y se vuelve un solo problema, porque uno puede decir, ah, pues el pastor es el que fue la piedra, otros pueden decir el apóstol, usualmente es el apóstol profeta. Pero tenemos que tener cuidado. Esto no puede ser probado con el contexto de Efesios o de Pedro, que la mano de Dios son los cinco ministerios, no se puede comprar. Si fuera como los neopóstoles dicen, entonces los ancianos a los que se refiere Pedro en versículo 5, porque cuando está hablando, humillado bajo la mano de Dios, está hablando de un contexto de ancianato. Deben ser contados como la mano de Dios. Esto es errado. Esto es totalmente errado. Eso no puede ser, porque el texto no lo da. Versículo 12. Versículo 12 de Efesios 4. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Capacitar el pueblo y el cuerpo de Cristo. Es una sola cosa. Tenemos dos razones para tener estos dones, o ministerios como muchos les gustan, pero leemos la palabra aquí, don. Mira nosotros, uno, para capacitar, o como dice la Reina Valera, perfeccionar y para edificar. Son dos cosas, para capacitar y edificar, o perfeccionar, como dice la Reina Valera, edificar. Si estos dos elementos no están presentes, debemos de tomar cuidado. Si lo que se está enseñando no está edificando, no está perfeccionando, no está capacitando a la gente para hacer el trabajo del Señor. Entonces tenemos que tomar más cuidado que lo que está hablando. Versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una, o un hombre perfecto, que se conforme a la plena estatura de Cristo. La nueva versión tendencia a una humanidad, porque es inclusiva, no quiere decir hombre. Otra vez, se llama a la unidad de fe, lo mismo que se dijo en el versículo 5. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, mis hermanos y mis hermanas, que yo estoy tratando de que vean que hay una coherencia dentro del texto. Pablo no solamente está escribiendo cualquier cosa, Pablo está escribiendo algo coherente. Una cosa también, lo que acabo de decir las pastorales, mucha gente piensa de que Efesios no es una de las cartas legítimas de Pablo. Efesios, Colosenses, las pastorales, primera, segunda, de Timoteo y Tito. Y junto con, junto con cómo se llama, con la carta de, según estas son las ciencias, muchas personas, incluyendo Antonio Piñero, que yo he puesto el video de él en mi blog, piensan que no, muchas piensan, muchos piensan que sí, hay muchos conservadores que piensan. William Mounds, que ahorita estoy viendo su comentario de, aquí, ya lo encontré con mis ojos, no, está más allá. Pero William Mounds, en su comentario, él pone en duda que las pastorales sean escritas por Pablo. Recordemos que todo eso viene del siglo XIX, fue en el siglo XIX que tomó fuerza de la teoría de que Marcos es el original evangelio, el más histórico, y eso lo estoy estudiando yo en mi clase de Jesús histórico también, y por eso de ahí que vienen todas estas cosas, todos estos debates. Bueno, la unidad de fe, se refiere esto de nuevo al versículo 5, de vuelta en el versículo 13, de vuelta se vuelve a mencionar esto, también debe haber una unidad de conocimiento. Estos dos cosas suelen ser tan difíciles entre aquellos que no tienen confesiones de fe, como los que las tienen. Los primeros no tienen base de unidad, porque no tienen una confesión, así que cada quien cree lo que cree, lo que quiere, y los segundos ajustan a su grupo en cohesión, pero se apartan de otros grupos. Por eso, aquellos que tienen confesiones, los que no tienen confesiones tienen un problema porque no tienen una coherencia de fe, cada quien disparatado cree lo que quiere, y por lo tanto no llegan a unirse. Pero los que tienen confesiones también hacen que su grupo si esté cohesivo, estén juntos, pero apartan a este grupo de todo aquel grupo que no piensa igual a ellos. Claro, yo puedo comprender para vivir una vida más tranquila, para no estar peleando. Pero esto también es malo al modo de ver de Pablo. Y por eso que dije, las denominaciones a veces hacen eso. No falta mucho para llegar al ideal que expone el versículo al final. Al final que dice, un hombre perfecto, unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. No falta mucho para llegar a eso. Bueno, ir terminando el 14 al 16 dice, dice, así que no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Bueno, que no sean niños zarandeados. La reina Valeria dice, fluctuantes. A mí, por eso una vez más, así como hice con la anterior ejemplo de pastor maestro, que dije que algunos manuscritos tienen y y hay otros no. La Novo Testamen Gra se lo tiene, lo incluye en su texto. Y la otra, la UEBS, la Junare Papo Sosari, eso le da en el texto, en el aparato crítico, le dice cómo es que está construido eso. Aquí una vez más también le quisiera llamar la atención, que la reina Valeria dice, fluctuante. En cambio, la nueva versión internacional dice, zarandeados. Y ahora vamos a hacer un comentario acerca de traducción. Zarandear es alguien que viene de externo, algo que está externo, que uno lo zarandea el viento. Pero fluctuante es algo que uno viene de adentro, de adentro. O sea, que cada traducción da un significado similar, pero las razones por lo cual la persona cambia puede ser a veces por cosas externas, zarandeado, o puede ser por cosas internas, que uno es fluctuante. Esto es para el predicador que quiera enfatizar esto. Si alguien está predicando, puede que vea lo que es más conveniente o lo que va más al contexto de su congregación. La cosa es esta, de que hay cambios. Ese es el punto. Decir la diferencia, decir la diferencia de enseñanzas, mejor que doctrina, didáscalos, didascalía. Las enseñanzas, eso es lo que dice el griego. Y ahí en la nueva versión internacional yo creo que le gana a la reina Valera. Hay personas que emplean la astucia para engañar, pero recordemos, hay falsos obreros y apóstoles. Según Mateo 7.15 iban a haber falsos obreros. Filipenses 3.2 también habla de eso. Según de Corintios 10.11, cuando Pablo narra su conflicto con los superapóstoles en Corintios. Estos en el día de hoy, estos están el día de hoy con nosotros. Como veremos en el versículo 15, dice más bien el vivir la verdad con amor. Bueno, en el versículo 15 entra otra cosa, pero quiero terminar este pensamiento. Tenemos toda esta gente aún con nosotros. Tenemos gente que aún no teme al Señor, que viven tramando cómo sacar dinero a la gente. En el Jim Baker Show es uno de ellos que siempre usted va a encontrar gente que va a ir ahí a quererle vender cosas. El Shemitah, este es el año de la Shemitah, ya se va a terminar el mundo. Ahora este Khan, que muchos han puesto su video, que habló en el Congreso. No habló en el Corintios, sino que habló en unos pasillos del Congreso, que muchos congresistas fueron a ir y gente que lo tiene muy alto, pero este hombre ha dicho que esto va a pasar, que es el fin del mundo, que es el año de Shemitah, el año de jubileo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, vende su libro. Y como he dicho antes, en el Jim Baker Show también hay mucha gente que llega y dice, mire, si usted se queda en la tribulación puede comprar esto, que le va a durar dos años para que usted pueda tener comida. Puras artimañas y mentiras. Y eso tenemos que luchar en contra. Versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice, vivir la vida, la verdad con amor. Muchos dicen amar la verdad, pero no aman a aquellos a quienes se les tiene que aplicar tal verdad. Vemos el versículo 2. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Una vez más, la palabra amor vuelve a resaltar. Eso es una cosa. Yo estoy tratando de que ustedes también aprendan, junto conmigo, a leer el texto, como algunas palabras resaltan una y otra vez. Nuestra meta es ser como el pastor, no es ser como el pastor al apóstol, porque mucha gente quiere ser como apóstol X. Yo cuando era muchacho quería ser como Alberto Wiesel, que era el pastor de la iglesia, pero ¿por qué quería ser como él? Porque él tenía un BMW 735 y yo quería tener un carro como él. Tenía 15 años y claro, yo era apantallado por esas cosas. Ahora no es tan fácil que me apantallen por eso, pero sí mucha gente quiere ser, tener lo que tiene el pastor, tener lo que el pastor aparenta tener, y eso es un error. Sino que nuestro gol, nuestra meta es ser como Cristo. Versículo 16, dice así. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Miembro, una vez más, miembro, dice, pero yo estoy preso por la causa del Señor, los ruego que viven con una manera digna de llamamiento. Miembro es el, pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, el 7, pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia a la medida de que Cristo ha repartido dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo los activos y dio dones a los hombres. Cada quien tiene una actividad, cada quien tiene algo dado por Dios. Dice, aquí, todos somos miembros, ¿dónde está? Ya está un poco por Dios. La Reina Valera tiene un mejor orden de palabras. Dice, ¿de quién? Dice la Reina Valera. Más bien, dice aquí, por su acción todo el cuerpo. Y empieza, ¿de quién? Dice la Reina Valera. Por su acción, no en la versión internacional. Por su acción, ¿de quién? O sea, los dos están refiriendo de Cristo. Se refiere a Cristo. ¿Qué acción se refiere? El de dar dones. Porque ¿quién es el que subió? ¿Y quién es el que dio los dones a los hombres? Jesús. Así que termina. Por su acción, ¿cuál acción? O como dice la Reina Valera, ¿de quién? ¿De quién está hablando? De Jesús. Por su acción, ¿cuál acción? Que dio, él dio los dones. El doken, él los dio una vez y para siempre. Pero eso es otro problema, está en aurista, está en otro problema textual. Mucha gente dice que el verbo aurista tipifica una acción en el pasado que no se va a repetir. Ok. Si decimos que aquí en Efesios 4.11 dice, porque Dios, el Señor Jesús dio profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Quiere decir que hoy no tienen que haber pastores porque Dios los dio ya. Fue algo que Dios dio y nunca más se va a dar. Pero Pedro habla de pastores y aún tenemos pastores, aún tenemos maestros, aún tenemos evangelistas el día de hoy. Entonces, ¿cómo estamos usando las palabras en griego? ¿Cómo estamos viendo que el griego en realidad trabaja? Y por eso es que se ve la definición del verbo aurista, que es una acción en el pasado que nunca se va a volver a dar. Está buena, pero el verbo aurista a veces no se usa así solamente. Tiene muchos otros usos. Algo también para hacerle pensar a usted, hermano y hermana que está viendo este video. Así que Jesús es el que da los dones. Dice, la acción no es para engrandecer a los que reciben los dones, sino para ayudar mutuamente a la actividad de cada uno de la congregación. La Reina Valeria dice, termina la oración al griego, conforme las palabras en griego. Dice, que cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En cambio, la nueva versión internacional pone por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Y claro, dice lo mismo. Pero esto lo pone en el griego, está al final de la oración. Para mí me da a entender de que Pablo empezó hablando del amor y terminó hablando del amor. Notemos el énfasis del amor en el comienzo y al final de la sección, de esta sección. Edificar en conocimiento no es suficiente, más cuando ese conocimiento, entre comillas, es a veces mezclado con artimañas engañosas. Y disculpe, pero aquí es lo único que puedo yo recordarme es Antonio Bolagnes o David Diamond y los del Jim Baker Show. Son personas que compren el libro. Yo tengo conocimiento secreto. Yo estoy en estas cosas secretas que solo yo sé. Momento. La Biblia es suficiente. Hay que estudiarla. Pero yo no necesito irme a meter con el FBI o la CIA para saber lo que la Biblia va a decir o que la NASA me diga que comprobaron toda la Biblia. Está aquí en el texto. Tengamos cuidado. Si hay amor, los que enseñan lo van a hacer bien. Si hay amor por la congregación, si hay amor por Cristo, vamos a hacerlo bien. Pero si no hay amor por la congregación, no hay amor por Cristo, vamos a ver más ganancias que edificación al pueblo. Lo van a hacer bien y lo que aprendamos nos va a mover a amar a Cristo y a los hermanos y hermanas más. Por eso es que dije aquí que más bien el vivir la verdad con amor. Tenemos que vivir la verdad con amor, dice el versículo 15. No solamente es conocer la verdad y saber la verdad, sino que hay que vivirla con amor. Porque entonces yo puedo saber la trinidad, pero quiero vivir solo en mi cuarto sin tener comunión con nadie. Mientras que la doctrina la trinidad me enseña de que el Padre y el Espíritu Santo viven mutuamente alabándose, exaltándose y en común acuerdo. Y eso es lo que enseña la trinidad. Mis hermanos, esto es el pensamiento de este fin de semana con respecto a Efesios. Espero que a usted le esté ayudando esto. Espero que a usted le esté aprendiendo. Y aún tengo, como pueden ver, aún tengo grip un poco, aún tengo el pecho congestionado. Ayer me dolía la garganta, por eso no hice el video ayer. Y ahorita estoy en mi garage, que está por lo menos a tres grados bajo cero. No, no tres bajo bajo cero, sino que tres grados está Celsius. Así que está súper helado aquí y me voy allá adentro y está bien rico allá adentro de mi casa. Bueno, ahora vamos a pasar a pasajes difíciles de Pablo número seis. Pasajes difíciles de Pablo número seis se está poniendo más difícil, pero vamos a ver en el capítulo siete de Romano. Vamos a leer algo y vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Pasajes difíciles de Pablo. ¿De quién está hablando Pablo en Romano siete? Como hemos visto, Pablo al parecer tiene una conciencia limpia en sí, de sí mismo. Pero la objeción que muchos han de haber pensado cuando me llegaron a hablar todo esto, podrá salir de Romano siete, del 7 al 25, específicamente versículos 15 y el 18 al 19. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué concluiremos? Que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido de lo que yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho. No codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporciona el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró la vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrará lo extremadamente lo malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano o carnal, dice. Y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, yo no soy quien lo lleva a cabo sin el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy yo quien, ya no soy quien lo hace sin el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y esto ha causado mucho, mucho que hablar. Porque según la lectura tradicional, este pasaje habla de la lucha moral interna de Pablo, como judío tratando de guardar la ley. Lo que Pablo, antes de su experiencia en el camino de, lo que Pablo experimentó, estaba experimentando antes de su experiencia en el camino de Masco. Y fíjense que digo antes de la experiencia del camino de Masco, no digo antes de su conversión. Esto es bien importante con respecto a la nueva perspectiva de Pablo, que no se cree que Pablo se convirtió, simplemente Pablo entendió que su llamado estaba bien mal interpretado al estilo Moisés, que él sabía que tenía que liberar el pueblo, pero empezaba a matar gente. Y lo mismo está haciendo Pablo. Dice, pensaba que estaba, bueno, lo que estaba haciendo en su observación de la ley, él creía que estaba haciendo algo bueno, pero ahora se da cuenta de que no. Eso es lo que pasa. Pero también nos podría decir que Pablo, aún después de su experiencia, sigue un conflicto con su ser, aparte del Espíritu Santo. Aún con el Espíritu Santo, mejor dicho, Pablo tenía un conflicto... Esta es la lectura de la tradicional. Que Pablo, antes de venir al conocimiento del Señor Jesús, tenía un conflicto entre él, que él sabía que él no estaba guardando la ley. Y después de que viene a los pies del Señor, dice de que aún ese conflicto existe. No se siente con fuerza para luchar. Según el versículo 18, dice así, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita o que deseo hacerlo lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y yo creo que aquí viene el argumento, el argumento paulino, ya en el capítulo 8, esto no lo puse, esto me estoy acordando. Dice, 8, 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agarrar a Dios. Y viene de arriba, del 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pero no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Pero el 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos, viven ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que viven en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Vemos que Pablo ya en el capítulo 7 está empezando a hacer el argumento que va a introducir en el capítulo 8. Esto yo no lo puse aquí, se me viene a la mente. Así que eso es lo que tradicionalmente ha dicho la interpretación reformada, más que todo, que Pablo tenía problemas antes de venir el Señor, que no guardaba la ley, cosa de que si usted ve los videos anteriores, Pablo dice que él guardaba la ley, que él no tenía problema, que él estaba intachable. Pero de repente salen romanos diciendo esto. Hay dos problemas. Como hemos visto, esto choca con la posición que Pablo ha dicho tener anteriormente de sí mismo en Filipenses 3.6. Y si vamos a Filipenses 3.6, para aquellos que no han seguido estos videos, Filipenses 3.6, aquí está. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, que la ley exige intachable o perfecto. Pablo era intachable según, y aquí dice de que él conocía la ley y que la ley lo tenía encerrado y que estaba él siendo perseguido por la ley prácticamente. Pero también no cuaja con lo que él dice que debe ser la vida en el espíritu. Romanos 8.2 dice esto. Pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado la ley del pecado de la muerte. ¿Cómo es que está hablando Pablo en todo ese capítulo 7 acerca de estar bajo el pecado y estar viviendo todo eso? Y de repente viene y dice en el 8.2 de que él está liberado de eso. Y también va en contra de lo que dice en Gálatas. en Gálatas dice el Gátal es 18, 5.18 y del 22 al 24 que son los frutos del espíritu que ustedes pueden recordar para ver esto. Por eso vamos a ver, vamos a confirmar lo que le estoy diciendo. No quiero que usted piense que estoy inventándome cosas. 5.5.18 dice así y empieza. Así que digo, bueno el 6. Así que les digo, bien por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo que vimos que dijo en Romanos. Porque esta desea lo contra el espíritu y el espíritu desea lo que es contra ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu no están bajo la ley. Entonces Pablo está haciendo un gran argumento acerca de la ley y de repente dice que no estamos bajo la ley más. Y ahí empieza el 22 al 24. En cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amelidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. O sea que aquí está poniendo Pablo como que si ya nosotros los que estamos ya viviendo ya no hay problema. Nosotros ya no tenemos esa lucha. Pero en Romanos 7 sí. Yo no estoy queriendo arreglar esta situación. Simplemente le estoy haciendo, estoy dándole a usted la información de las cosas que hay en Pablo. Pablo no diría que él vivía antes de su experiencia en el camino de Damasco como en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Como lo dice en Romanos 7.9. Por eso muchos eruditos no ven que esto en Romanos 7 sea una autobiografía porque él dice que él guardaba la ley. Él nunca vivió aparte de la ley. Pero en 7.9 dice en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley o vivía aparte de la ley. No, no vivía aparte de la ley. Él siempre había sido un judío observante de la ley. O sea que decir esto, ¿qué es lo que está diciendo? La opción a considerar el yo como retórica. Esa es la opción que tenemos. Que el yo es una astucia. Aquí viene astucia. O una maquinaria retórica que Pablo hace. Porque él ya lo ha usado antes acerca de eso. En Romanos 3.7 es el mi que usa en Romanos 3.7. Es retórico. Pues se refiere a la infidelidad de Israel. De que usted lo ve en Romanos 3.1 al 6. Y cuando llega en el 7 donde habla de mi. Y dice Romanos 3.7 dice así. Alguien podría objetar si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria por qué todavía se me juzga como pecador. Pero ese mi se está hablando de Israel en el contexto. Y está exaltando la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. La opción es el considerar yo. Bueno, retórica, ejemplo, Romano se llama. Retórica en la infidelidad de Israel. Las tres opciones en Romano son entonces. Una, que está hablando de la humanidad. Dos, que está hablando de Adán, que también representa la humanidad. Y tres, de Israel. Si el yo es Israel, según el versículo 9.10, que dice. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que había haberme dado la vida me llevó a la muerte. Si es Israel, entonces se refería a la experiencia de Israel en el Sinaí y lo que pasó con el becerro de oro. Eso es lo que sí es que es Israel. Si es el yo, tanto adámico o de la humanidad, se refiere a Génesis 3. Porque se les dijo, se les dio un mandato, no codiciar. Y aquí dice Pablo, en el 8 dice, pero el pecado aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento despertó en mí toda clase de codicia. Y recordemos que ellos codiciaron el fruto porque lo vieron que era rico, que era bueno. Entonces, tenemos dos opciones. Que si el yo de Pablo en Romanos 7 es Israel, entonces está hablando de cuando se le dio la ley. Porque vivieron sin ley desde Abraham hasta Moisés. Y ahí es donde ellos empezaron a pecar porque no tenían ley antes. O si no, está refiriéndose a Adán, que está refiriéndose también a Génesis 3. Los escritores de la nueva perspectiva de Pablo, por lo tanto, mantienen que Pablo tenía su conciencia tranquila. O sea, que todo esto es retórico, por lo tanto, Pablo no está hablando de sí mismo. No es autobiografía, sino que es un yo retórico. Así que este es el sexto pensamiento de Pablo. La próxima vez vamos a ver acerca más de la ley. Vamos a ver si las obras muertas de la ley, a ver qué a eso se refiere. Muchas gracias. Una vez más, les insto a hacerse parte de este canal, a dejar sus comentarios en este canal. Y también dejar los comentarios en el blog, en lujobel.com. Les insto también que se haga miembro. Si usted puede aportar con Paypal una contribución de 10, 15, 20. Una vez me dieron 300 dólares. Muy bienvenidos. El dinero que se dona acá se usa para las cosas de acá, para hacer mejor audio, mejor video. Y también para apagar la luz y el internet, etcétera, etcétera. Si usted quiere apoyar este ministerio o lo que estamos haciendo aquí de una forma mensual, usted puede apoyar con un dólar, dos dólares, cinco dólares, diez dólares al mes. 20 dólares lo que más pagan un hermano ahora. Es por mes por Patreon.com lo que vieron al principio. Si usted quiere ayudar por Paypal, puede hacerlo. Vaya a ser lujobel.com y ahí va a ver Paypal y ahí va. Siga las instrucciones. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Espero que esto sea de bendición. Y como he dicho, ya no van a haber más anuncios abajo de aquí. Simplemente lo que yo hablo. Pero sí les insto, hermanos, si están ustedes a apoyar lo que estoy haciendo, que se los agradeceré mucho. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.